El presidente de la República, Horacio Cartes, promulgó la Ley 5.633 que regula los aranceles en concepto de legalizaciones, visados, expedición de certificados de estudio y diplomas de las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel de carácter público. La normativa elaborada por el diputado liberal Dionisio Amarilla establece que los aranceles no podrán exceder el límite máximo de medio jornal diario. Vale decir que estos trámites de ahora en adelante tendrán un costo no superior a los 35.000 guaraníes. En lo que respecta a la expedición de diplomas de todas las carreras de grado y posgrado tendrá un costo de un jornal diario, es decir, 70.155 guaraníes. Con esta nueva ley, el costo de los exámenes de ingreso a las carreras que ofrecen las universidades públicas no podrá superar los 10 jornales diarios, es decir, 701.000 guaraníes. Con relación al costo de los exámenes de ingresos en los institutos superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel no podrá pasar los 5 jornales, vale decir, 350.000 guaraníes.